Y está impactando bastante, porque está muy inestable. Hubo un momento que el dólar llegó a 3.50, después bajó a 2.80, y los autos están en peso, pero todo se maneja con el valor del dólar. ¿Se alejan con el valor del dólar blue? El dólar blue, por supuesto. En los usados, los cero kilómetros, algunos se manejan con el dólar oficial, pero son los pocos, los autoimportados. Pero en el usado, no es que el usado sube junto con el dólar, pero el dólar pega un salto grande y la gente se frena a ver qué va a hacer, y tiene razón. Y nosotros el dólar, de un dólar que estaba 2.20 o 2.100, subió de golpe arriba de 3.100, y no es que el auto sube lo que sube el dólar, pero uno tiene que reponer. El problema es reponer. Al no haber cero kilómetros de entrega, para reponer nos cuesta mucho. Entonces tenemos que ir haciéndolo de a poco, o tomando usado. Usado, tomando permuta, esa es la manera de cubrirse, la manera que tenemos. ¿El auto usado aumenta más que el auto cero kilómetro en cuanto al precio del dólar, la fluctuación? Sí, aumenta más, porque los cero aumentan un 5 o 6% mensual, y el usado lo que pasa es que no hay, no hay en buen estado, por eso que no tiene un precio como es el cero que tiene una lista de precios. Al haber más demanda y menos cantidad de usado, aumenta mucha demanda y poca reposición, aumenta, es lo que ocurre. ¿Qué es lo que busca el cliente hoy? ¿Comprar directamente en dólares, en pesos o hacer una permuta? Mucha gente está con efectivo en pesos directos, algunos traen dólares y otros traen la permuta. Nosotros realmente trabajamos con la permuta, no sirve, porque si no tenemos que salir corriendo a ver que reponemos. O gente que los deja para vender, bueno, hay gente que dice, lo dejo para vender y quiero en dólares. Bueno, eso se maneja de acuerdo, no son todos iguales, o gente que sacó un plazo fijo y dice, bueno, voy a comprar un auto, o el auto para el hijo, pasa esas cosas. Trata de invertir ese dinero. Sí, sí, aunque sea un, que el auto tenga costo, gente que se siente, y aparte lo usa, además de invertirlo, lo disfruta. ¿Bajaron las ventas? Sí, bajaron, sí. Bajaron porque los valores se dispararon. Pero de todas maneras hay gente comprando, no es que se paró totalmente. Siempre hay gente que lo usa, se usa como inversión, el auto usado o el cero, el cero no tanto, pero el usado se usa como inversión. ¿Cómo cree que va a seguir evolucionando el mercado? Y depende cómo vaya la economía del país. Si se estabiliza, puede mejorar. O sea, estamos todos dependiendo de la economía. Todos los comercios, no solo la venta de autos. Así que si se estabiliza que no hay subida y bajada del dólar, que es lo que vemos todos, ahí puede mejorar. ¿La gente hoy busca camionetas, utilitarios o autos? No, se está buscando mucho utilitario. El SUV, eso es lo que más se busca. Buscan coches más altos, lo que está más de moda también. Y autos también, pero busca más camionetas.